¡Hola amigos! Debido a ciertas circunstancias, yo seré la voz del video de hoy. Gracias por entender. Para la mayoría de nosotros, un lugar bien protegido tiene una puerta pesada y resistente, una buena cerradura y, en algunos casos, una alarma. Sin embargo, las medidas de protección estándar no son suficientes en algunos lugares del mundo. Estamos hablando de bases militares, bóvedas y búnkers. Además, algunos de estos lugares se destacan por su increíble seguridad, paredes muy gruesas, una gran cantidad de cerraduras, códigos, cámaras, sensores de movimiento… todo esto sirve para garantizar que las personas indeseadas simplemente no puedan entrar. Entonces, como ya entendiste, hoy te mostraremos los 5 lugares más protegidos de nuestro planeta. ¡Adelante! Bunker Pionén Países en todo el mundo sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. La gente buscaba formas de salvarse en caso de algo malo ocurriera de repente, y los jefes de varios estados estaban especialmente preocupados por su seguridad. El Bunker Pionén fue construido en 1943 en el centro de Estocolmo, de modo que, en caso de un ataque nuclear, los miembros del gobierno sueco pudieran escapar y continuar trabajando. No es fácil entrar en el Bunker, solo se puede ingresar a través de un túnel y la infraestructura interna se asemeja a la de una ciudad subterránea. Para hacer que sea más fácil para las personas vivir por varias semanas e incluso meses encerrados, se construyeron invernaderos, áreas verdes, acuarios y cascadas. Incluso hay un sistema de luz diurno y nocturno. El área total del Bunker es de 1.100 metros cuadrados. Se encuentra a una profundidad de 30 metros bajo tierra. Afortunadamente, la guerra nuclear nunca llegó, y Pionén nunca se usó para su propósito previsto. Hoy en día es un centro de almacenamiento y procesamiento de datos. El cliente más famoso del centro es Wikileaks. Estacionamiento Bold Lane No es sorprendente que los centros gubernamentales sean los lugares más protegidos y seguros del mundo. Pero creer que alguien con toda la seriedad del mundo protege cuidadosamente un estacionamiento es bastante difícil. Pero es verdad. El estacionamiento Bold Lane, ubicado en Derbyshire, Reino Unido, es uno de los lugares más seguros del planeta. Es un edificio de 10 pisos con espacio para 440 autos. Sin un pase especial, no podrás ingresar a este lugar. Cuando el automóvil está estacionado, se activa un gran número de sensores que registran el movimiento, el sonido e incluso controlan el espacio alrededor del auto. Todo el perímetro es visible gracias a 190 cámaras. En caso de que el automóvil comience a moverse sin razón, se dispara una alarma y todas las entradas y salidas se bloquean automáticamente. Los representantes de la compañía confían tanto en la seguridad de su estacionamiento que prometen compensar cualquier daño causado a los automóviles dentro del estacionamiento. Base RAF Manwith Hill La base aérea Royal Air Force Station, ubicada cerca de la ciudad de Harrogate, Inglaterra, brinda servicios tanto al Reino Unido como a los Estados Unidos de América. El sistema de edificios, construido en 1954, es hoy el centro de inteligencia electrónica más grande del mundo. Fue construido originalmente para que el Ejército de Seguridad de los Estados Unidos pudiera monitorear los mensajes provenientes de la Unión Soviética. Actualmente no se sabe con certeza qué operaciones se realizan aquí. Después de todo, es un lugar secreto. Se cree que desde aquí se realiza el seguimiento a los grupos terroristas internacionales y los traficantes de drogas. En cualquier caso, el centro impresiona con su seguridad. Algunos incluso bromean. Si James Bond realmente existiera, su búnker secreto estaría ubicado aquí. En todas partes, alrededor de la base hay señales de advertencia. Solo los empleados de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos o de Echelon, un sistema de inteligencia electrónica global, pueden entrar a este lugar. Resort Greenbrier Ya sabemos a dónde irán las autoridades suecas en caso de un ataque nuclear. Ahora visitemos el lugar creado para proteger a los funcionarios más importantes de los Estados Unidos, el Centro Recreativo Greenbrier. Sin exagerar, es el centro turístico más protegido de todo el mundo. Se encuentra en West Virginia, Estados Unidos. En el interior es un área de 4.5 mil hectáreas. Hay 170 habitaciones, 20 restaurantes, varias tiendas, salones, áreas de recreación y zonas deportivas. El hotel, construido en 1913, fue visitado por un total de 26 presidentes. ¿Pero por qué es un lugar seguro? El hecho es que cuenta con un búnker subterráneo. Fue construido durante la Guerra Fría como un refugio para el Congreso de los Estados Unidos, en caso de un ataque nuclear. La sala llena de suministros estuvo lista por 30 años, pero nunca fue usada. Base militar Fort Knox. ¿Cuál es el mejor lugar para almacenar las reservas de oro más valiosas del mundo? El gobierno de los Estados Unidos decidió que el mejor lugar es una base militar increíblemente segura. Y tenían razón. Las barras de oro, con un peso total de 4.176 toneladas, están ocultas en un búnker subterráneo con paredes de granito, cubierto por arriba para mayor seguridad por una capa de concreto. Para entrar, tienes que abrir una puerta de 22 toneladas. Sin embargo, el peso no es el único problema. El hecho es que la puerta se abre sólo si el código ingresado es correcto. Sin embargo, ninguna persona conoce el código, ya que es dividido en partes y distribuido entre varios empleados. Para sobrevivir un posible ataque, los ingenieros añadieron al edificio un sistema autónomo de soporte vital y una fuente de alimentación. La base militar Fort Knox es considerada una de las más seguras del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial incluso se guardaron aquí importantes objetos históricos, como la Corona Real de Gran Bretaña y la Carta Magna. Y bueno, eso es todo por hoy amigos. Hasta pronto.